Hola amigos de Youtube bienvenidos a los tops de Roblox XD XD Amigos de Youtube bienvenidos a los tops de Roblox XD XD Vamos a ser el top 5 de los hackers mas famosos de Roblox Bueno comenzamos XD Desde comenzar suscríbete dale like activa la campanita También sígueme Twitch y Twitter el link está en la descripción Ahora si comenzamos The Community es un hacker que forma parte de la comunidad de hacker de Roblox Su cuenta fue creada en el año 2016 Actualmente este hacker está inactivo XDDD En el puesto 4 tenemos a Blobswatch Este hacker se dedicaba a meterse en juegos de los usuarios y después saquearlos Si buscamos Blobswatch en juegos nos saldrá el juego oficial de Blobswatch Blobswatch está baneado de Roblox En este puesto tenemos a 1x1x1x1 Este es el perfil del hacker lo que pasa es que su cuenta original fue baneada Cero barra baja cero este hacker tiene un canal de Youtube del mismo nombre que sube Cero barra baja cero este hacker tiene un canal de Youtube del mismo nombre que sube directos Aquí está su canal XD Obviamente en este puesto está el popular Yondoy Este hacker es muy conocido en la comunidad de Roblox Recientemente usuarios comprobaron que este usuario no era hacker Sino que era una cuenta de prueba que fue creada por Roblox Mucha gente empezó a especular que era hacker Y por eso es que este men se convirtió en uno de los supuestos hacker más famosos de Roblox Existe una leyenda de que si juegas el 18 de marzo el día en que Yondoy fue hackeada Su cuenta Yondoy volverá y te hackeará Obviamente esa leyenda son solo cuentos de hadas en Roblox Es el único jugador de Roblox que su nombre está separado Y hasta aquí el video recuerden suscribirse darle like y activar la campanita También seguirme en mi canal de Twitch y también seguirme en Twitter el link está en la descripción Así que nada hasta aquí el video nos vemos chao Gracias por ver el video